cuando las expectativas que tienes de un proyecto no se cumplen, ni las tuyas, ni las de las personas que están involucradas, porque al final también esto es un negocio y es un colectivo. Siempre hay más de una persona que está involucrada en un sueño. Pues ahí muchas veces lo puedes llegar a sentir como un fracaso. A mí te digo, a mí ya no me gusta llamarlo así porque de alguna forma mi forma de ver las cosas me protege de alguna forma de sentir que es un fracaso porque para mí mucho está en el proceso, en lo que aprendes mientras lo haces y una vez que lo sacas, bye. ¿Sabes? O sea, deja de ser tuyo. Ya quién sabe. O sea, nadie tiene una fórmula y te juro, o sea, ha pasado muchas veces que todo el mundo trabaja perfecto. Es la canción que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo cree que va a ser un hit con el featuring que tiene que ser, con la portada y el video, ¿no? Todo el mundo está así de, no, estaba haciendo un hit, ¿no? Y sale y, ¿no? ¿Por ejemplo cuál? ¿Te acuerdas de alguna? Lo escuchan tres amigos y ya, ¿no? No, me pasa un poco con, o sea, con Different, ¿no? La canción que justo dices, ¿no? En su momento, o sea, me acuerdo que era como, o sea, la gente tras Bambalinas se congratulaba los unos a los otros como de, es el marketing, ha sido como el perfecto marketing con el productor, con la canción. O sea, que todo el mundo decía, esto es un súper hit. Y pues digo, pasó lo que pasó con la canción. Sí, es una canción, ¿no? Memorable y tiene su video que a mí también me encanta y que yo amo la canción y demás. Pero bueno, no fue ese mega hit mundial, este Dua Lipa Rosalía que todos estaban esperando, ¿no? Y pues, güey, o sea, pues sí, ¿no? Eso se puede llegar a sentir como un fracaso, ¿no? Yo la verdad es que, es lo que te digo, ese es como quizás el primer momento como de, ¿no? De mi carrera que fue como, ajá, ¿no? Como, ah, cabrón, no me salió algo así, ¿no? Porque la verdad es que Mediocre fue un disco sumamente exitoso y sumamente sorpresivo para todo el mundo. O sea, nadie esperaba que fuera lo que fuera. Porque, pues claro, eres artista nuevo y no te esperas nada, no sabes nada, no conoces nada, ¿no? Pero justo fue, o sea, yo, por eso, yo siempre hablo de ese disco con muchísima, como, le tengo mucho cariño a ese disco en inglés y sigo como defendiéndolo al cien por cien y me parece un discazo producido con, o sea, producido increíblemente y neta hice un trabajo increíble en aprender a escribir canciones en inglés en tiempo récord, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. Y que sonara a mi persona, a mí sonara a una personalidad, ¿no? O sea, que no sonara como cliché, ¿no? Pero y que sonara a una cosa completa, porque todos hemos estado en alguna banda musical y haces una canción, mientras la escribes y dices, ¡chingón, suena con madre! Y las tocas en la siguiente y dices, ¡eh! Sí, ¿no? ¿Qué es esto? No tienen nada, algo está, algo está. Sí, o sea, genuinamente estoy como muy orgullosa de ese proyecto, pero sí, o sea, no fue el resultado que la gente esperaba, ¿no? Y que incluso yo en algún momento también me llegué a creer que eso era lo que iba a pasar, ¿no? Pero es chistoso, porque justo, o sea, en vez de mi fracaso, o sea, bueno, como mi morning, eso, o sea, mi llorar al respecto. El duelo. Me duró dos semanas, el duelo, exacto. Me duró dos semanas y luego fue como, bueno, ok, ¿qué sigue, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿dónde, o sea, me voy a poner a tocar ahí? O sea, como que me empecé con... Lo padre, siento yo, de cuando las puertas se te cierran es que te pones a observar a tu alrededor y te das cuenta de que hay muchos caminos y muchas puertas, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, digo, ahora lo pienso y digo como, güey, o sea, tú sabes qué chingados estabas pensando, ¿no? Pero en mi cabeza yo decía, güey, pues, esto no está tan mal, güey. O sea, yo veo así a mis colegas que además acababa de conocer, ¿no? Muchos americanos que estaban, ¿no? Viviendo ahí en Nueva York, tocando en lugarcitos así, ¿no? Por propinas y, ¿no? Y como que tenían al amigo que era el que les grababa todos sus discos y luego pues ellos así auto-gestionaban así como sus giras así en la camioneta y yo decía, güey, no está mal, güey. Tengo 25 años, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar, sabes? Es como irte de mochilazo, pero... Puedo regresar a vivir a casa de mis papás, ¿sabes? O sea, como que no hay tanto pedo, ¿no? Claro, claro. O sea, es mi caso, güey. Sí, 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 pero bueno, esa es tu realidad, ¿no? Ajá, esa era mi realidad y pues como que no me parecía tan mal ni tan descabellado.